Atención Bolivia, el fenómeno de la niña ha llegado a nuestro país y agosto nos ha dejado con temperaturas a récord. En este video te cuento más detalles. El director del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Hugo Mamani, ha confirmado que estamos entrando en la fase del fenómeno de la niña. Este fenómeno trae consigo temperaturas frías y precipitaciones fuera de lo normal, aunque en Sudamérica también puede significar sequías. Desde 2020 Bolivia ha experimentado este fenómeno, aunque con precipitaciones más bajas de lo esperado. Las proyecciones internacionales, como las de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, indican que la niña retornará con fuerza a mediados de 2024. Las aguas del Pacífico están enfriándose, lo que es un indicador claro del cambio. Mientras tanto, el pronóstico del tsunami advierte sobre la probabilidad de nubosidad y lluvias dispersas en el sur del país, especialmente en Potosí, Oruro y Tarija, para los próximos días. Y prepárense, un nuevo frente frío podría sentirse desde finales del mes hasta el 1 de septiembre. Agosto también ha sido un mes de temperaturas extremas récord en Bolivia. En Cobija, el 20 de agosto se registró una temperatura máxima de 38.7 grados, superando el récord de 2023. En San Matías se alcanzó los 41.6 grados, superando el récord de 2015. Y en Puerto Suárez, el termómetro llegó a los 40.5 grados, un grado más que en 2023. Incluso en la zona altiplánica, como en Oruro, las temperaturas alcanzaron 22.8 grados, superando el récord anterior de 2020. Y en los valles, como en La Paz, se registró una máxima de 24.9 grados, superando el récord de 2010. No olvides visitar nuestro sitio web www.atv.com.gov para más información como esta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!